Estamos en la plaza del Torico, de Teruel, y aquí hay un establecimiento, Muñoz de Alimentación, que hace marketing móvil con Foursquare. Nos han regalado un suspiro de diamante, pequeño pastel, lo que, claro, te obliga ya también a comprar algo más, como una caja entera, ¿no?, de ellos. Es una cafetería, digamos, que está, esta es primera hora de la mañana, acaba de abrir, y una araña muy curiosa, la dependiente que nos ha atendido, junto a delicias muy diversas, bollería, los famosos suspiros delante, el piso, una pastelería del uso. Todo en el centro de la plaza del Torico. Saludos.